Estas en sintonía con WCEA TV, tu canal hispano. Seguimos en El Planeta Hoy, el programa que le trae usted, información local de su ciudad. Y hoy estamos con Félix de Arroyo, quien está corriendo para el cargo de registrador de testamentos y asuntos de familia. Esto es en las elecciones del próximo 9 de septiembre. Amigos televidentes, ya habíamos hablado de Félix Arroyo, es una leyenda aquí en nuestra ciudad y en nuestro estado. Pues es el primer latino en llegar a cargos altos en el ámbito político, al punto de que tiene un día dedicado a su nombre. Que el alcalde Menino y el consejo municipal firmaron la proclamación y tiene el día de Félix Arroyo. Félix, ¿tú es así? Sí, 28 de octubre decidieron darme ese honor, lo cual agradezco mucho humildemente. Es satisfacción. Pero la mayor satisfacción ha sido siempre poder ver gente que me dice, oh, yo me acuerdo porque usted me ayudó con esto, hizo esto, hizo aquello otro. Y eso llena uno, ¿ves? Por eso es que corro de nuevo, porque pienso que tengo todavía el ánimo, el interés y la experiencia para servir. Y quiero, cuando ese servicio termine, cuando la gente decida que no puede ser más, poder salir de ahí diciendo, en mi mente y en mi corazón, hice una diferencia para la gente tener lo que necesitaba. Y más que eso, quiero poder oír otra gente decir, oh, Félix hizo una diferencia aquí, porque eso llena, ¿ves? Y hace uno sentir bien. Por eso es que me gusta el servicio público y la oportunidad de servir es lo que estoy buscando del público para septiembre 9, que es el día de votación. Muy bien. Entonces, en la primera parte de este programa hablamos de las funciones de la corte, que en inglés pues tiene la palabra corte y que a veces tiene connotación, cierta connotación para la gente se puede asustar un poco por escuchar corte, yo no quiero ir a la corte, ojalá no termine en la corte. Pero esta oficina, la oficina del registrador de testamentos y asuntos de familia, es una oficina que está relacionada al día a día de la mayoría de la población. No, 16 mil casos el año pasado fueron resueltos, finalizados, y todo lo que siguen en proceso. Casos como testamentos, disputas, divorcios, custodias. Félix, ¿qué está, qué identificó usted que esté pasando en esta oficina en estos momentos que usted quisiera cambiar de llegar a la posición de registrador? Bueno, para empezar, la oficina no tiene una página web, lo cual me parece a mí esencial. Es importante tenerla. La página web que hubo, la tuvo el que estuvo antes de la incumbente actual. Y eso es vital porque una oficina pública como esta tiene que proveer esa información en una época como la que estamos. Las informaciones que dije anteriormente, un pequeño briefing de la ley, un resumen de la ley, los procedimientos de la corte, los papeles que hay que llenar, las formas deben de estar en el internet, de manera que las pueda presionar, copiarlas, llenarlas y llevarlas ya llenas a la corte. Todo eso, toda la información que es requerida. No solo en inglés. Yo creo que los idiomas de la primera generación, de todos los que formamos Boston, deben estar ahí, porque no cuesta más que hacer la traducción. Si una agencia hispana o una agencia haitiana o una agencia caboverdiana o de cualquier idioma quiere imprimir esa información para su cliente, lo puede hacer. Y es importante porque la primera generación, como bien dijiste, evita las cortes porque no quiere tener problemas. Quiere estar muy bien, quiere mostrar que son buenos ciudadanos, quiere hacer todo lo posible. Así que cuando se ve en un caso de esta naturaleza, se asusta. A algunos le da pánico porque no tienen la información adecuada. Muchas veces saltan inmediatamente a contratar a un abogado. Algo que yo quiero que la gente tenga es esa información en panfletos, de manera que la podamos distribuir en agencias, en uniones, en hospitales, en los sitios donde la gente está, donde la gente puede requerir esta información antes de verse en una situación de esa naturaleza. Porque ya sería muy tarde. Entonces piensa, ah, tengo que conseguir un abogado. Un abogado le tiene que cobrar porque es su profesión por decirle un resumen de la ley, por decirle cuáles son sus alternativas, por decirle cuáles son los procedimientos, y por ayudarlo a llevarlo de una serie de formas que las instrucciones pueden estar en ese panfleto o en esa página web. Y son gratis. Y en el mejor de los casos el abogado cobra, en el peor de los casos la gente puede también terminar en manos de alguien que no sea tan honesto y por hacer un trámite que no cuesta nada le puede estar cobrando. Claro, pero todos estos trámites, una vez el abogado tiene que poner su tiempo, te va a tener que cobrar. Porque es su profesión. Mientras que todo esto lo puede conseguir de gratis en la oficina, quiero hacer acceso para la gente de eso. Una parte principal de la administración de las cortes es la custodia de los casos. Todos los casos que están allí por años tienen que estar bajo la supervisión y bajo el cuidado de esa corte. Uno de los problemas que pasa tradicionalmente es que a veces se pierden papeles que van en sus cartas o se ponen en sitios incorrectos, no se archivan adecuadamente, porque el público tiene acceso a ver su caso. Pero cuando lo devuelven, a lo mejor ya no hay un documento porque le puede hacer daño a la persona que pidió verlo o porque no tiene copia y piensa que es mejor tenerlo cuando debe estar dentro del caso. Una solución para eso es muy sencilla. Cada vez que alguien viene, es lo mismo que te hacen cuando tú pides un certificado de nacimiento o de defunción, te dan una copia, una copia oficial, certificada como oficial. Y tú pagas un mínimo por esa copia para poder tener el certificado original sin que se pierda nunca. Y cuando tú vas, en cuestión de 5 o 10 minutos te dan tu copia, porque está bien archivado, puesta en su sitio y no lo sacan de ahí, nada más que para copiarlo y volverlo a poner. Lo mismo podemos hacer con los casos y no se está haciendo. Es una solución sencilla que permite que el caso se quede completo en su sitio archivado, no se pierda. Es importante que no se pierda porque los jueces muchas veces tienen que referirse al caso de nuevo o hay una apelación y se necesitan los documentos del caso original. Eso todo es muy importante. Y lo peor que le puede decir el registrador a un juez, no le puedo dar el caso porque se perdió. O le faltan ciertos documentos que el juez te requiere. Eso no puede ser. Por eso es que yo creo que es importante hacerlo tal y como se hace cuando se da un certificado de nacimiento. Y es una solución sencilla, fácil e inmediata que se puede llevar a cabo para eso. Eso es parte de lo que voy a cambiar. Y como te dije, distribuir la información esencial por los medios, todos los medios posibles. El tercer punto que quiero hacer en información es, luego de que sea registrador, quiero hacer esto mismo. Ir a sitios, explicarle a la gente cada una de esas áreas, cómo puede mejorar sus oportunidades cuando va, cómo puede requerir el servicio. Lo otro que voy a hacer es lo que había hecho ya cuando tengo posición administrativa. Poner un papel donde esté mi nombre, mi título, poner un correo electrónico y un teléfono, que lo voy a dedicar solamente a eso para que la persona me dé su experiencia, sea positiva o negativa. Porque si es positiva, tenemos que exaltar a los empleados que logran eso. Y si es negativa, tengo que buscar entrenamiento, reunirme con el empleado, ver cómo lo puedo ayudar para que pueda mejorar en su proceso. Y lo otro que voy a hacer es estar allí, en el frente, donde la gente recibe el servicio, para ver el tratamiento, para entender sus preocupaciones, para ver cómo puedo mejorar el sistema. Otra cosa que voy a hacer, Rafael, es lo que yo hice también en la oficina de Welfare, que se llama shadow, o sea, seguimiento del empleado. Yo voy contigo, tú estás empleado, tú haces ciertas funciones para la registraduría. Ese día yo me voy a quedar contigo desde que tú llegas hasta que tú te vas, voy a tomar nota. Y luego me voy a reunir contigo, te voy a preguntar, ¿por qué tú haces esto de esta manera? O, ¿por qué no te voy a decir lo que tienes que hacer, sino aprender de ti qué es lo que estás haciendo y por qué lo haces así? Yo sé que muchas veces me van a decir, bueno, así es que se hace siempre. O me van a decir, eso es lo que dice la ley. Ya me da dos alternativas. Uno, yo reviso la ley porque las leyes se pueden enmendar y hay legislación. Y yo he trabajado con ello y yo puedo llevar esa legislación para que se hagan las enmiendas necesarias. O también por el hecho de que tú lo haces tradicionalmente así. Yo te voy a preguntar entonces, bueno, y si yo te doy los recursos, te apoyo y te doy el entrenamiento, ¿cómo lo harías tú? Porque la manera de cambiar en el servicio público es envolviendo a la persona que tiene que llevar a cabo la función. Si tú no la envuelves y le das órdenes, esa persona no lo va a hacer con gusto o no lo va a hacer. Cuando tú no estés mirando no lo hace porque no piensa que se debe hacer así. O lo hace de una manera mecánica porque no le han dado la oportunidad de envolverse en cómo se hace. Eso va a ayudar al servicio al público porque nadie quiere trabajar siete horas y media en una oficina que recibe gente y hacer que la gente se vaya enojada. Todo el mundo por naturaleza quiere que se vaya feliz con él. Y yo voy a buscar las oportunidades para que hagan eso porque yo quiero cambiar el concepto de burocracia a servicio público. Y eso es posible porque ya lo hemos hecho con anterioridad, tengo la experiencia para hacerlo. Esas son solamente algunas de las cosas que pienso hacer. Por ejemplo, también para finalizar, está el proceso de mediación que la gente no lo utiliza mucho. ¿Qué es el proceso de mediación en este caso? Un mediador profesional aceptado por la corte que puede sentarse entre las dos personas que tienen la disputa y llevar a cabo un proceso que permita a las personas darle su preocupación a este en vez de hablar uno con el otro y buscar un término que permita una solución al problema antes de enfrentarse a la corte. Cuando tú llegas al juez, si lo haces por mediación, puede ser que el juez mire el documento para estar seguro que tiene todos los aspectos legales, que los mediadores saben cuáles son. Y le puede decir a las dos partes, ustedes están de acuerdo con estas decisiones. Y si ambas están de acuerdo, el caso está terminado y no gastó nada. O puede haber gastado bien poco en el pago del mediador. Así que esas alternativas que la gente no conoce son necesarias porque sustituyen el proceso del abogado. Inclusive, si no se llega a una conclusión final, los abogados que agarran esos casos les gusta porque ya cuando llega la persona donde el abogado sabe exactamente cuáles son los puntos de contención y cuáles son los puntos que ya están solucionados. Y el abogado dice, bueno, pues ya yo sé específicamente lo que hay que hacer. En vez de estar corriendo de parte a parte a ver si tú estás de acuerdo con esto o estás de acuerdo con aquello que le consume mucho tiempo. Algunos abogados no quieren hacer casos de divorcio por ese proceso. Porque primero la gente puede estar angustiada o puede estar enojada y buscar la manera de hacerle daño a la otra parte. Se olvidan de que hay niños de por medio. Y la parte importante es cuál es la solución más adecuada para que ese niño pueda seguir una vida futura lo más adecuada posible con los intereses que esas dos personas tienen en ese niño. Y eso puede incluir en una mediación, por ejemplo, cómo vamos a hacer para la educación de Felipito. Vamos a crear una cuenta y los dos vamos a poner 50 dólares mensuales y cuando llegue su mayor edad pues va a haber un fondo ya que vamos a poder utilizar para su educación. Esas cosas se pueden discutir de muy antemano, incluso cuando hay divorcio. Y bueno, él va a pasar un fin de semana contigo y otro fin de semana conmigo y así se va a acostumbrar a que los dos somos parte de su vida. Ese tipo de cosas es importante discutirlo y no dejarlo en las manos de un abogado que sea con contención porque entonces tú no sabes si va a ser justo. Sino que el abogado que tiene la mejor manera de hacerlo va a darle más beneficio a una parte que a la otra. Con un mediador tú te garantizas que las cosas van a ser más equitativas. Y si tú quieres lo mejor para tus hijos, que todos lo queremos, tú vas a querer que aunque el divorcio se lleve a cabo, la ruptura matrimonial exista, no exista la ruptura de paternidad y de maternidad con ese niño. Así que todas estas cosas son parte de lo que voy a hacer. Una última cosa. En la oficina de welfare nosotros teníamos tres escritorios aparte que no eran para la gente que trabajaba allí, sino para agencias que podían servir a nuestros clientes a cosas que necesitaban. Por ejemplo, ¿qué tipo de agencias? Como la agencia del bienestar del niño, como agencias que bregan con problemas de alcoholismo, como agencias que bregan con problemas que tienen que ver con violencia doméstica. Así que cuando la persona se va a divorciar o cuando la persona va a buscar otras alternativas, a lo mejor hay una situación de esa. Y si nosotros tenemos agencias que rinden esos servicios, que lo hacen con mucho gusto porque allí van a haber clientes que ellos pueden atender, entonces le podemos decir al cliente, mire, aquí tenemos una trabajadora social del departamento de los niños que la puede ayudar con eso, de Ikea, cuidado de niños, lo que sea. Así que si quiere verla, aquí mismo está, no tiene ni que ir a la agencia. Eso lo voy a crear allí también porque cuando tú vas para un proceso legal, no es solamente el proceso legal, hay procesos sociales, emocionales, que afectan todo lo que está pasando con ese caso, no es simplemente la ley. Son seres humanos que están buscando una solución a una situación que se dañó o que no funciona o que necesita que se restablezca. El candidato Félix de Arroyo propone varias cosas para lo que sería la oficina del registrador de testamentos y asuntos de familia. Hemos en esta conversación visto varios puntos importantísimos que esta oficina se encarga pues desde testamentos hasta el divorcio, custodias, cosas que son muy importantes y que forman parte del día a día, 16 mil casos al día de muchas personas en nuestra comunidad y en todas las comunidades que conforman el condado de Suffolk, que seguramente es su vecindario, son los vecindarios de Boston y también incluye a lo que es Revere, Chelsea y Winthrop. Correcto. Entonces, amigos televidentes, lo han escuchado, aquí está una leyenda en nuestro ámbito latino, Félix de Arroyo, quien está lanzándose para el puesto de registrador de testamentos y asuntos de familia. Repitamos el nombre del cargo en inglés, Félix. Registered Operator Family Court. Y hay un evento el 4 de septiembre en Slates, que es en el 958 de la calle Trimon, de 6 a 8, y usted está invitado a venir, que es el cierre de campaña. Va a estar el alcalde, van a haber varios legisladores que tengo humildemente el placer de que me han endosado, incluyendo concejales y otros grupos que me conocen sobre los años que he hecho mi trabajo. Y me gustaría tenerlos a ustedes también. Félix, ahora quiero que le envíe un mensaje a todas aquellas personas que nos están viendo, a quienes votan y también a quienes no votan por cualquier otro motivo. Correcto. Siempre hemos dicho que usted puede que no tenga el derecho al voto, pero tiene el derecho de palabra y de escritura. Y conoce muchísima gente que se beneficia con participar. Mucha gente que no vota sabe lo importante de votar. Y por lo tanto ayuda a que otras personas creen conciencia de la necesidad de participar el 9 de septiembre. Muchas veces trae más votos que la persona que es votante, que a veces desgraciadamente piensa que no tiene que votar, que se va a quedar en la casa, o que va callado y vota y no convence a nadie más. Los necesitamos a los dos. Su voto es esencial. Su voto es su poder. Sin su voto nuestra comunidad no tiene voz. Así que por favor, en septiembre 9, haga oír su voz. Lo escucharon, amigos televidentes. Un mensaje importantísimo y un mensaje que siempre hemos recalcado aquí en El Planeta. Y no lo olvide. Usted tiene el poder para que nuestra comunidad siga avanzando y sigamos logrando grandes cosas. Y ese poder es hacerse escuchar. Si no se hace escuchar, es muy difícil que lleguemos más adelante. Esto fue El Planeta Hoy. Y nos despedimos de esta entrevista con Félix Diarrollo, quien está corriendo para el cargo de Register of Private and Family Court el próximo 9 de septiembre de las elecciones. Muchas gracias, Félix. Félix, un placer tenerlo por acá. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de hablar a todos los públicos. Esto fue El Planeta Hoy. Nos vemos en otro programa aquí desde los estudios de El Planeta y WCEA en Chelsea. Félix, un placer tenerlo por acá. 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 Félix, un placer tenerlo por acá.